La pelota está adentro, se terminó el partido, se terminó el partido. Un papelón, uno a uno con Venezuela, Sampaoli y su estrategia. Llegaron sobre la obra, se vistieron con la ropa del seleccionado argentino, con los botines prestados. Igual, ese es gomola de boca. ¿Les puedo decir algo? Se siente. En mi vida, mirá que relaté partidos. Tuve que relatar un partido como en Tucumán hace poco. No solo que se mueve, sino que... Baila. Estás en el medio de... Entra todo. Estás en un... Claro, era... En el samba. En el samba. Estamos en el medio de un terremoto. Estás en el medio de un terremoto. Estás en el medio de un terremoto.